Problema 4.46 del libro de Hebeller de la décima edición me dice Si la distancia entre IC y la pared rígida en D es inicialmente 0,15 milímetros Determinen las reacciones de apoyo A y D cuando se aplica una fuerza P igual a 200 kilonewtons El ensamblaje está hecho de acero sólido A36 Para este tipo de acero, para este material, el módulo elástico que se utiliza sería de 200 gigapascales No es así, lo podemos encontrar en la parte posterior del libro de Hebeller Que nos da prácticamente los aceros, que nos da prácticamente los materiales mayormente utilizados en ingeniería Así nos da un montón de propiedades, para el cual, para el acero sólido A36 No dice que el módulo elástico es de 200 gigapascales Muy bien, ahora, antes de comenzar con la solución hay que empezar con el análisis No es así, mira, que es lo que tenemos por aquí Primeramente no se trataría de un problema estáticamente indeterminado Si no tendría esta pared rígida, no es así Y bueno, primeramente, esta fuerza P lo que hace sería deformar al elemento AB Tensionándolo a que alargue su longitud Y a medida que se le va aplicando, bueno, en este caso son 200 kilonewtons Esa deformación excede estos 0,15 milímetros Por lo cual, luego de que se aplique esa carga Y luego de que ya se han deformado los materiales En ambas superficies, en este caso para la pared rígida en este punto D Y justamente también en este punto A donde está hecho el soporte Vamos a obtener dos reacciones, no es así Muy bien, entonces tendríamos por aquí la reacción R sub D Y por aquí la reacción R sub A Muy bien, entonces La deformación total que experimentaría prácticamente todo este ensamblaje Sería nada más esta deformación, no es así Porque la siguiente deformación ya lo va a contrarrestar ¿Quién? La reacción del punto D, no es así Entonces toda la deformación total que sufre estas dos porciones de barras AB y BC Simplemente sería 0,15 milímetros en tensión No es así, porque mira Aquí tiene que alargar su longitud Muy bien, además de que esta deformación total va a estar dado por la deformación de la porción AB Sumado con la deformación de la porción BC Bueno, es muy sencillo este análisis Entonces vamos a empezar nada más a resolver el problemita Muy bien, como dije Una vez que ya se ha deformado este elemento Lo que vamos a tener por aquí sería una fuerza de reacción No es así, que lo vamos a denominar como R sub D Como la reacción que ofrece la pared hacia este ensamblaje Luego de que se aplique esta carga P Bueno, ¿Qué más? Justamente por aquí en el punto A También voy a tener una reacción No es así, que sería la reacción del punto A debido al apoyo fijo En este caso al empotramiento Que tiene este ensamblaje justamente con la pared del punto A Bien, ¿Y cómo empezamos a desarrollar? Pues bueno, como dije La deformación total en este caso vendría a ser la deformación del ensamblaje AC Simplemente sería la deformación de la porción AB sumado con la deformación de la porción BC ¿Correcto? Ya está, ya lo tenemos por aquí Entonces, ¿Cómo estaría denominado esta deformación para todo el ensamblaje? Como dije aquí al inicio Esta deformación total corresponde a 0,15 milímetros Por lo tanto, esta deformación total que experimenta todo el ensamblaje O sea, mira, por aquí ¿Sí? Lo que tiene que seguir, o sea, prácticamente deformarse este elemento Para poder hacer contacto con la pared en el punto D Debe ser 0,15 milímetros Entonces, apliques la fuerza que le apliques La única deformación que puede experimentar todo el ensamblaje sería de 0,15 milímetros ¿No es así? Entonces, colocamos por acá 0,15 milímetros Ya está Esto tiene que ser igual ahora a la deformación del elemento AB Como sabemos, aquí en cada porción vamos a tener fuerzas internas ¿No es así? Muy bien Entonces, al obtener estas fuerzas internas ¿Qué es lo que pasa? Vamos a obtener normales ¿Sí? Entonces, ¿Cómo denominamos la deformación en el elemento AB? Sería la normal en el elemento AB Multiplicado por la longitud En este caso, mira, si regresamos Ambas longitudes de las dos porciones son de la misma magnitud ¿No es así? Entonces, esa longitud L para ambas sería nada más que 600 milímetros ¿Sí? Vamos a ir anotando también este dato Mira, lo podemos observar aquí Ambas longitudes son de 600 milímetros Lo que varía ahora sí Simplemente sería el diámetro de cada una de las porciones Entonces, ahí vamos a variar también el área Tendríamos esto dividido entre el área de sección transversal para la porción AB Aquí sí lo denotamos con una simbología diferente ¿No es así? Porque simplemente como ambas tienen diferente diámetro Van a variar también su sección transversal Entonces, esto multiplicado por el módulo elástico Que simplemente sería el cual me dice el mismo problema Que es de acero a 36 ¿Sí? Para todo el ensamblaje Entonces, simplemente lo denoto con la letra E Muy bien Esto sumado ahora con la normal del elemento BC Multiplicado por la longitud Dividido esto entre el área de sección transversal Ahora para la porción BC Multiplicado por el módulo elástico ¿Sí? Mira lo que estamos obteniendo ¿Qué necesito de aquí? Mira, la sección transversal lo conozco El módulo elástico también La longitud también Lo único que necesito serían Las normales En este caso las fuerzas axiales En cada una de las dos porciones de barras que tengo aquí Mira, ¿Sí? Eso es lo que me falta Y para eso hago estas secciones Que prácticamente lo hice al inicio ¿No es así? Muy bien Entonces, vamos a calcular ahora esas normales Esas fuerzas axiales en cada uno de los miembros ¿Sí? Entonces, con esta primera sección ¿Sí? Esta de aquí Mira que estás observando Me voy a quedar con toda esta porción de la parte izquierda ¿Sí? Entonces, aquí tendría prácticamente una fuerza normal ¿Sí? Justamente saliendo esa sección que me corresponde a una fuerza de tensión Lo coloco por aquí La normal de la porción AB Ya está ¿Cuánto sería su valor? Mira, la normal de la porción AB Simplemente, como dije, estoy analizando todo lo de la parte izquierda Por lo tanto, simplemente analizo esto Y para que se complemente ese equilibrio Nada más tendría aquí Mira, ¿Sí? Estas dos fuerzas Por lo tanto, esa normal de la porción AB Sería igual a la reacción del punto A Y como está saliente a esta sección Me corresponde a una fuerza de tensión Muy bien Continuamos Ahora, obteniendo la fuerza normal ¿Sí? Para esta porción BC Le he hecho una sección justamente por aquí Voy a analizar todo lo que tengo para la parte izquierda ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo Mira, todo lo que estoy sombreando en este momento Va a ser mi punto de análisis Por lo tanto Como sé que prácticamente esto Genera tensión en el elemento AB Mientras que luego Esta reacción en D Va a generar cierta oposición Por lo tanto, esta porción BC Estaría en compresión ¿No es así? Muy bien Entonces tendría por aquí Una fuerza entrante a esta sección La cual la denominaría como la normal En la porción BC Ya está ¿Y cuánto sería el valor en magnitud De esa normal de la porción BC? También estaría En función De la reacción del punto A Porque mira Analizando sumatoria de fuerzas En ambos miembros Sumatoria de fuerzas A la derecha Igual a sumatoria de fuerzas A la izquierda Nada más me quedaría La carga P Menos la reacción en A ¿Pero cuánto vale la carga P? El problema me dice Que vale 200 kilonewton ¿Sí? Muy bien Esto restado con la reacción Del punto A Ya está Mira Lo dejo expresado Nada más Ahora en 200 Y todas las fuerzas Que obtenga Simplemente me van a quedar En unidad de kilonewton Muy bien Entonces por aquí Esto correspondería A una fuerza de compresión Por estar entrando A la sección Ya de aquí También para no hacer Muy tedioso el cálculo Lo que vamos a hacer Va a ser calcular Cada una de las secciones Transversales De cada una de las porciones Por ejemplo La sección transversal Para la porción AB Que simplemente estaría denotado Por pi cuartos ¿Sí? Multiplicado por su diámetro Al cuadrado ¿Pero quién es el diámetro aquí? Sería 50 milímetros ¿No es así? Entonces ponemos por aquí Esos 50 milímetros Todo esto Elevado al cuadrado Muy bien Una vez desarrollando esto Esta área de sección transversal En la porción AB Debe darme Un valor de 1963,5 milímetros Al cuadrado ¿Sí? Son milímetros cuadrados Unidad de área Muy bien Obtengo por aquí entonces El área de sección transversal En la porción AB Continuamos con el área De sección transversal Para la porción BC Esto tiene que ser igual A pi cuartos ahora ¿Sí? Muy bien Multiplicado por su diámetro Al cuadrado Ahora nuevamente Para esta porción Varié el área ¿No es así? Aquí sería nada más Esos 25 milímetros Todo esto al cuadrado Esto debe darme Un valor de 490,87 milímetros Al cuadrado ¿No es así? Muy bien Y obtenemos aquí También cada una De las secciones transversales De cada una de las porciones Entonces ahora Continuamos por aquí Reemplazando estos datos ¿Sí? Vamos a continuar por aquí Mira Colocamos entonces Los 0,15 milímetros ¿Correcto? Ahí está Esto tiene que ser igual Ahora ¿A quién? Prácticamente al alargamiento De la porción AB Y como se trata de tensión Es un alargamiento positivo ¿No es así? O sea de que la longitud Ha aumentado ¿Correcto? Entonces ponemos por aquí La normal en la porción AB Simplemente sería La reacción del punto A Multiplicado por su longitud Longitud en este caso Sería L de 600 milímetros ¿No es así? Entonces colocamos por acá Esos 600 milímetros Dividido Ahora el área de sección transversal Para la porción AB Sería 1963,5 milímetros Al cuadrado ¿No es así? Muy bien Esto multiplicado Por el módulo elástico Que me dice que es de la 0 a 36 O sea 200 gigapascales Que me deben quedar en kilonewton Por milímetro al cuadrado Sí, como dije Todas las fuerzas Tenía que trabajarlo en kilonewton No puedo empezar trabajando algunas En este caso La que he dejado La reacción de A En kilonewton Y las demás Lo puede trabajar en newton Ahí va a haber un problema En la convención de unidades Por lo tanto aquí mira Simplifico milímetros al cuadrado Y también puedo simplificar Estos kilonewton De las unidades de fuerza De la reacción del punto A Muy bien Esto continuamos Sumando Simplemente ¿Qué me va a quedar Para esta parte de aquí? Mira La normal de la porción BC Por tratarse de compresión Simplemente se trata De un acortamiento ¿No es así? Entonces Esta deformación sería negativa Por lo tanto sería Doscientos Menos la reacción de A Esto multiplicado por su longitud Que también tenemos Los seiscientos milímetros ¿No es así? Muy bien Dividido esto Entre el área de sección transversal De la porción BC Cuatrocientos noventa Como ochenta y siete Milímetros al cuadrado Ya está Multiplicado esto Por su módulo elástico Que también sería Doscientos kilonewton Por milímetro al cuadrado ¿No es así? Se trata del mismo acero El acero a treinta y seis Entonces Aquí simplificamos Milímetros al cuadrado Y también las unidades De kilonewton Porque todo lo que tengo arriba Me debe quedar en kilonewton Muy bien Mira ¿Qué más podemos simplificar? Milímetros en todos los miembros Mira ¿Sí? Entonces A partir de esto Ya empezamos simplemente A hacer cálculos Porque ya Vamos a obtener ahora El valor de la reacción Del punto A Pero para eso Seguimos Analizando por aquí Cada uno de estos cálculos Que debemos realizar aún Entonces Por aquí Luego de que resuelva Todo esto Me debe dar 1,528 Por 10 A la menos 3 Veces la reacción Del punto A Muy bien Ahora Esto restado ¿Sí? Restado Mira Simplemente Como tengo aquí Una diferencia Se puede separar ¿No es así? Entonces Me quedaría Menos 1,122 Sumado Esto con ahora Con todo lo que me quedaría De la reacción Del punto A ¿No es así? Que debe darme Un valor de 6,112 Por 10 A la menos 3 veces La reacción Del punto A ¿Sí? Cabe resaltar Que he hecho aquí ¿Sí? Voy a explicar Que hice aquí Mira Simplemente Cuando yo tengo Una división En este caso A más B Por ejemplo Dividido entre algo Puede ser entre X Simplemente esto es como A sobre X Más B sobre X ¿Sí? Simplemente he dividido En este caso Para el 200 He multiplicado por 600 Y he dividido Sobre todo el cociente ¿Sí? Y lo mismo hice Con la reacción Del punto A La reacción del punto A Por 600 Dividido entre todo el cociente Y me da lo que tengo aquí Es por eso que aquí Con el 200 Nada más me debería dar Un número ¿Sí? Un escalar Entonces lo único Que me queda aquí Es seguir efectuando ¿Sí? Seguir resolviendo Esta ecuación Paso esto a sumar Al primer miembro Que me debe dar 1,372 Que debe ser igual esto A la suma de esto Más esto Mira ¿Sí? Porque los dos Tienen la incógnita De la reacción del punto A Que debe ser de 7,64 Por 10 A la menos 3 veces La reacción del punto A ¿Sí? Ya lo tenemos Lo único que me queda aquí Es pasar a dividir Mira todo lo que tengo por aquí Lo paso a dividir Al primer miembro Por lo tanto Esta reacción del punto A ¿Sí? Vamos a colocar por aquí La reacción del punto A Debe darme Un valor de 179,58 ¿En qué unidad Dije que me iba a quedar Todas las magnitudes De fuerza? Simplemente en kilonewton Es así Entonces tengo 179,58 kilonewton Ya lo tengo por aquí La dirección A ver También anotamos la dirección De la reacción del punto A Simplemente sería Hacia la izquierda Correcto Ya lo tenemos ¿Cómo hallo ahora La siguiente reacción Del punto D? Mira Esto es simple ¿No? Por sumatoria de fuerzas En el eje horizontal Igual a cero ¿Sí? Con la primera condición De equilibrio Por tratarse de un problema Estáticamente indeterminado La cual se desarrolla Por las condiciones De equilibrio Y la teoría De deformaciones ¿Correcto? Entonces lo que tendríamos Por aquí Sumatoria de fuerzas En el eje X Simplemente sería La reacción Del punto A Sumado Con la reacción Del punto D Eso debe darme igual A todo lo que se va Hacia a la derecha En este caso La carga P Pero P me dice El mismo problema Que serían nada más 200 kilonewton ¿No es así? Muy bien Por lo tanto Lo único que tengo que hacer Aquí mira Como ya obtuve Esta reacción Del punto A Lo reemplazo En esta ecuación ¿Sí? Nada más Tendría que hacer eso Por lo tanto Luego de reemplazar Y pasar a restar Esta reacción Para el punto D Debe darme Un valor de 20,42 Kilo Newton ¿Correcto? Ya lo tenemos También ya acabamos De obtener El siguiente valor De la reacción Ahora del punto D La reacción Que ejerce La pared Sobre en este caso El ensamblaje ¿No es así? Muy bien Vamos a subrayar Cada una de las respuestas Mira Tenemos por aquí La reacción Del punto A 179,58 Kilo Newton Y la reacción Del punto D 20,42 Kilo Newton Ambas reacciones Se dirigen Hacia la izquierda ¿Sí? Entonces colocamos Bien por acá Espera Porque no se notaba bien ¿Sí? Ahora sí 179,58 No se veía muy bien Ya estamos entonces ¿Sí? Llegamos entonces Por aquí A la solución Del problema 4.46 Del libro de Hebeler De la décima edición Nos vemos Hasta un próximo video Chau 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 chau